La chispa del arte y la comunicación católica pronto se encenderá en una noche especial donde se reconocerá el talento que sirve a Dios. Premios Custodia 2018, el primer reconocimiento en toda Latinoamérica y el Caribe que quiere motivar a todos los que evangelizan a través de sus canciones y sus palabras en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Domingo 15 de abril, en el marco de la Feria del Libro Católico, 5 de la tarde, en la Casa San Pablo. Premios Custodia 2018, para más información www.premioscustodia.com.do Invita la Pastoral de las Artes y la Pastoral de Comunicación del Arquidiócesis de Santo Domingo.